Tener una mascota en casa requiere asumir cuidados especiales para evitar accidentes que ponen en riesgo el bienestar y la vida de estos animales de compañía. La casa debe ser un entorno saludable para su peludito. Elementos tan comunes en casa como una tapa de lata de atún o un piso resbaloso puede ocasionar accidentes a sus mascotas, por lo que es necesario saber actuar en una emergencia canina. Tome nota para ayudar a su peludito en caso de un ahogamiento. Una herramienta que es hacer como la maniobra de FEMIS que es simplemente oprimir a la misma que usamos para los humanos, la podemos usar en ellos y es simplemente cogerlos de la parte de las paticas acá como donde empieza la parte de las costillas y podemos hacer ese mismo movimiento cogiendo las manos entrelazadas y haciendo una presión para que ese elemento empiece a salir hacia arriba. Hay otra forma de hacerlo y es acostando el perro de lado boca abajo y tratando de si la pelota generalmente que son como los objetos que se les quedan acá atragantados, acá mismo la podemos tocar generalmente, entonces es tratar de presionar fuerte hacia arriba y la pelota generalmente sale también. Otro riesgo son los elementos de aseo que hay en casa, es importante hacer un correcto almacenamiento para evitar una intoxicación. No dejar ni ácidos, ni cloro, ojalá tampoco jabones, porque igual cada uno de estos elementos tiene unos químicos que son dañinos para las mascotas. Para esta temporada puede prevenir un golpe de calor a su mascota, no lo deje encerrado en los vehículos, tenga diferentes puntos de hidratación permanentes en casa y ayude a refrescarle sus patas y la barriga con toques de agua. Sabías que ya ahora 13 noticias cuenta con plataformas digitales, escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.